El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es el lunes 9 de junio. Esta es una nueva edición de 8.30. Julieta, bienvenida. Buenas noches. Yami, muy buenas noches para usted. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Nos saluda con... Una alternativa que tiene ahora para convertirse en un Google City Expert o como dice en español, un experto en ciudades de Google. Y es una alternativa para cuando usted busque diferentes lugares del mundo, hayan personas que recomienden desde su experiencia, restaurantes, bares, lugares de entretenimiento, museos. Y sean ellos los que le digan a dónde ir, por qué ir y por qué se le recomiendan, siempre y cuando sea desde la experiencia. Yo soy uno de ellos. ¿Sí? Sí. ¿Qué nos va a recomendar? Le voy a recomendar un lugar muy especial en Colombia, en el departamento de Antioquia, muy lindo, una zona muy bella, pero sobre todo este lugar es especial. Me ayuda en la recomendación nuestro compañero Jason Morton. Yami, buenas noches. ¿Qué vos, Jason? Hola. Hola, Julieta, Bea. Ah, pensé que había traído un pasabocas, alguna cosa. Viene vacío. No, viene vacío. Esto es lo que representa a Carmen de Viboral, realmente. Una historia muy linda de un municipio que tiene más de 100 años en el trabajo de esta decoración. Esto se hace a mano, realmente lo pintan unas mujeres, bellísimo, se hace todo el trabajo a mano. Y es un arte que estuvo a punto de desaparecer en este municipio. Una pincelada a mano alzada nos permite conocer el valor de un oficio en el oriente antioqueño. Un pincel lleno de historia y colorido traza nuestra ruta en el Carmen de Viboral. Por algunas calles de este municipio se enmarca la memoria de una tradición con más de 100 años de vida. Un oficio traído de Caldas, Antioquia, que se arraigaría entre sus pobladores. Estas pinceladas que plasman en pálidas losas figuras de colores, vivieron momentos sombríos que pusieron en riesgo su existencia. Entre 1970 y 1997 la cerámica del Carmen empieza a bajar paulatinamente. Fue una crisis pues, dada que se abrieron los mercados internacionales y empieza a entrar la porcelana china. Al interior de la fábrica Renacer, Nelson Zuluaga hace una remembranza de su paso por la continental. La última de las 28 fábricas de cerámica que fueron desdibujando su historia. Trabajé 14 años hasta que prácticamente tras varias luchas tuvimos que cerrar la empresa. Una puerta se cierra y otra se abre, dice el refrán. Para Nelson, el cierre de la continental sería su renacer empresarial. Yo veo el cierre de Cerámicas Continental como abrirse una oportunidad. Una oportunidad que llega como salvavidas a un grupo de 65 ceramistas y decoradoras. Cojo yo el proyecto en el año 97, en 1997, con tres compañeros más y es donde nosotros empezamos a elaborar todo el proceso hasta el día de hoy. Un oxígeno a este arte que plasma en cada trazo las riquezas paisajísticas de un pueblo. El valor agregado de la cerámica del Carmen de Iboral es la decoración que llega en los años, de los años 30 al 40 más o menos, llega todo el tema de decoración. Es una decoración que se basa mucho en lo floral. Lo que veían las decoradoras lo pintaban. Cada pieza que se lleven del Carmen de Iboral es pieza única. Esa pieza nunca se vuelve a repetir. Son muy similares, pero cada una es hecha una a una por una mano de una niña carmelita. Pinceladas que se han ido tomando diferentes rincones de la ciudad que han sido intervenidos como parte de una memoria cultural que no puede borrarse. Se construye la calle La Cerámica como sitio de interés turístico y cultural que representa la identidad del pueblo. Es un proyecto que comprende la peatonalización de dos cuadras que fueran muy concurridas por la comunidad y los visitantes y la intervención de las fachadas de los establecimientos comerciales. A esta colorida propuesta se suma también el Museo de la Cerámica. Encontramos una exposición permanente con una historia, con una línea del tiempo que nos cuenta la historia de la cerámica, con diferentes decoraciones, diferentes piezas. Desde las primeras que empezaron hacia 1900, 1915, ahora las que tenemos actualmente, hacemos un recorrido y vamos visualizando los tonos que toma el color del fuego a menor y a mayor temperatura. Carmen de Viboral, historia y tradición en una pincelada. Son clásicas estas piezas, ¿no? Yo creo que no faltan en muchos hogares y son ícono de Antioquia y del Carmen de Viboral. Exactamente. Le tengo un dato sobre la combinación del blanco y del azul en las vajillas y en las cerámicas, no solo las del Carmen de Viboral, sino las del mundo entero. Y es que los chinos lo hacían de esta manera en la China antigua, de ahí se las cogieron los europeos, especialmente en Inglaterra, y de ahí se empezaron a crear este tipo de combinación en vajillas desde los holandeses hasta estas hechas en Colombia. Y esa es la razón por la cual esas piezas son azul y blanco. Sí, son azul y blanco por eso. Una tradición milenaria de cerámica que empezó con los chinos, pero de todas maneras las encontramos ya en todos los colores. Está muy bien. Lindo, ¿ah? Lo invito a que nos acompañe a ver un ratito de música con Andrés Pulido. Muchas gracias. De Carmen de Viboral a Italia. Oiga esto. Ya me cuido de no bailar porque como no me dejan expresarme, entonces pues me limito a la recomendación. Este sonido es de Bari. Este señor se llama Nicola Conte, es un DJ productor de esta ciudad italiana y que tiene una formación digamos esencialmente clásica en cuanto a la academia, pero luego ya profesionalmente se ha desarrollado en el mundo del jazz. De hecho, él está liderando algo que se conoce como el colectivo de FES, que se considera uno de los grandes renovadores del acid jazz en Europa, que tiene su sede en Bari. Muchas casas disqueras en el mundo han querido firmar con ellos por ese sonido que han logrado desarrollar. Influencias de la voz a nueva. Utilizan también las bandas sonoras de películas italianas de los 60's y también sonidos tradicionales de la India. Han logrado pulir un sonido bien interesante. Y esta canción es del año 2008, de su quinto álbum de estudio, que es de hecho su trabajo más reciente, y la canción se llama Love and, de Nicola Conte. Gracias Andrés, un corte comercial y volvemos con nuestra piscera del recuerdo aquí en 8.30. Bueno, tiempo de la píldora del recuerdo aquí en 8.30. La siguiente es una pieza majestuosa del cine, realizada, presentada el primero de enero de 1936 en los Estados Unidos, dirigida y actuada por el gran Charles Chaplin. Un genio, Yami, qué belleza de personaje. Genio absoluto. Y aquí vamos a ver varias cosas. Ojo, la película, el largometraje, es una crítica a la producción en línea, pero manifiesta por primera vez ya en 1936 una conducta conocida como el Big Brother, que trata del control de las personas a través de cámaras, el control de los jefes o el control de los superiores a las personas que trabajan en una industria a través de cámaras. Sí, ese ojo vigilante. Exactamente, revolucionario para la época, por supuesto. Así es, Yami, porque estamos hablando de comienzos de la década de los 30, ¿cierto? Exactamente. Así que en ese momento no se sabía del escándalo que iba a tener este tipo de comportamientos más adelante. Vamos a ver la pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fascinante, del arte de Chaplin al arte colombiano como siempre aquí en 830 Una recomendación, una sugerencia muy respetuosa por supuesto Pero con el ánimo y la intención de que el arte en Colombia Siga creciendo todos los días en sus manifestaciones, en su oferta y por supuesto en su demanda El siguiente artista es nuestra sugerencia de hoy Él es bogotano, su nombre es Boris Pérez El título de esta obra es SCF 862 Claro, la matrícula de la buceta que ven La técnica es óleo sobre tela, el tamaño es 1.95 por 1.96 centímetros El año de realización 2008 Pueden encontrar más información en www.borisperes.com Yami, antes de que hagamos este próximo corte a comerciales Quiero presentarles una historia que nos trae Roberto García Sobre el buque 7 de la Armada Nacional Buque 7 de agosto de la Armada Nacional Dentro de las particularidades que tiene esta embarcación Es que tiene un moderno helicóptero que funciona para rescatar a las personas Que de pronto tienen algún problema en el mar de San Andrés O bueno, lo que nos queda Pero la historia es interesante En las aguas azules y verdes de San Andrés Una nueva embarcación monta guardia todos los días Se trata del buque 7 de agosto Construido con tecnología colombiana por Cootecmar Desde allí, opera un moderno helicóptero Recientemente adquirido por la Armada Nacional Para permanecer en la zona y apoyar las labores de rescate en nuestras aguas Estas imágenes nos muestran una operación de rescate de un hombre al agua Con la combinación de capacidades de la Armada De ahora en adelante, los navegantes por el mar de San Andrés Contarán con el apoyo de estos verdaderos ángeles Que llegan para salvarnos en el momento oportuno Un instante para comerciales Ya volvemos aquí en 8.30 Diferentes tipos de terapias Hacen parte de la sanación de personas que lo necesitan Hemos visto como los animales son una herramienta para ello La música también, pero quizá la sonrisa puede ser un arma vital Diría yo, para recomponer algunos dolores del alma y del cuerpo Y les voy a hablar de la siguiente crónica, quizá de esta manera Viene nuestra compañera María Alejandra Rodríguez con la información Buenas noches Y yo, para ti también hay Gracias Hoy todos vamos a estar así La risa es contagiosa, ¿no? ¿De qué se trata María Alejandra? Bueno, pues me encontré con una fundación Que usa la terapia de la risa para, digamos, trabajar con niños y enfermos En diferentes hospitales y alegrarles la vida ¿Se cree que la risa es la mejor cura para el alma? Absolutamente sí Muy segura Bueno, los invito a que vean Vestidos de colores, calzados con enormes zapatos, con la cara pintada y una nariz roja Llegan todas las semanas Luz Adriana Neira y los colaboradores de la fundación Doctora Clown A diferentes hospitales del país a contagiar a los pacientes con su alegría Pioneros de esta alternativa en Colombia Esta organización busca transformar la salud emocional de niños y adultos mayores A través de la terapia de la risa Y así contribuir con una mejor calidad de vida Mira que cuando tú te ríes se activan las glándulas espejo que hay en ti Entonces si tú te ríes y me miras te dan ganas de reírte si yo me estoy riendo Entonces con ese principio se genera una ola de bienestar por todo, por lado, por donde pasamos Es oxigenar el ambiente hospitalario, es despertar la curiosidad y la sorpresa en los niños Ya que estas dos sensaciones acompañados de la terapia de la risa genera estos neurotransmisores Que se llaman las hormonas de la felicidad y que te hacen que todos tus umbrales de estrés, de depresión, de ansiedad y de dolor Estén altos para elevados para que tú no sientas tristeza Es darle la terapia también a los acompañantes que a veces la necesitan más que el niño que está hospitalizado Es decirle a las enfermeras, ayudarlas con su proceso terapéutico y de atención Para que sea diferente, para que sea más ágil, para llenarlas a ellas también de humor Y recordarles que el trabajo que hacen es vital para que nuestros niños y nuestras niñas se recuperen más pronto Son muchos los estudios que atribuyen a la risa y al buen humor la capacidad para fortalecer el sistema inmunológico Y por tanto, influir positivamente sobre la salud Los resultados son visibles a corto plazo y los funcionarios hospitalarios respaldan el proceso como una alternativa eficaz Que si unimos la medicina tradicional con la terapia de la risa, logramos que el paciente se tome el medicamento Reciba toda la atención médica que necesita, pero que con todo el amor y el humor se va a recuperar más rápido Porque los medicamentos van a ser un efecto mejor A través de música, magia, malabares, títeres y cuentos Los doctores clown ayudan no solo a los niños, también a sus padres y personal hospitalario Para facilitar el afrontamiento a las enfermedades y sus tratamientos Mi hija ya lleva 8 meses, ella le diagnosticaron en octubre del año pasado el tumor Inicialmente nosotros estuvimos en el Simón Bolívar A ella fue donde conocimos la fundación Pues ella en ese momento la hospitalización para un niño es como muy, sí, muy estresante Como muy delicada para ellos, ellos siempre están en su casa Y gracias a la fundación ellos llegaron allá y les llevan alegría Los niños cambian de ambiente Igualmente también fuera de que los alegran a ellos, también lo alegran a uno Además que son personas que se les nota como la felicidad Le transmiten a uno eso Ya que uno está acá con mucho tiempo encerrado Pues con ellos lo transportan como a otra cosa diferente Los ojos de los niños contagiados por el arte del clown demuestran que la risa es la mejor cura para el alma Esta fundación seguirá cambiando el llanto por las risas y trayendo alegría a millones de corazones El tema es lindo, emotivo y yo personalmente creo que funciona Y siento que todos se pueden vincular ¿Qué hay que hacer? Alejandra, si uno quiere acompañar a la doctora Clown a una de estas visitas a los hospitales Bueno, pues todos pueden ingresar a doctoraclown.org Ahí ellos pues tienen como voluntariado en diciembre Tienen diferentes recolecciones de regalos, todo esto Entonces la verdad, si es algo muy bonito Y yo que estuve con ellos, la experiencia es increíble Sí, y lo estamos haciendo en vivo esto Porque si ustedes se suman a la fundación de la doctora Clown Van a ver que las horas que pasen con los niños que más lo necesitan Simplemente tienen que ponerse esta naricita roja y hacerlos sonreír Y está cumplido el sueño Tiempo de música aquí en 8.30 Nuestro segundo sonido nos lleva a España Ese señor es de Jerez de la Frontera Se llama José Mercé Y es descendiente de una de las familias más respetadas del flamenco Hay un señor que se conoce como Paco de la Luz Que fue el fundador de lo que se conoce como el flamenco gitano Que es la versión más pura, la expresión más pura de este género musical De ahí desciende el señor José Mercé Que también se ha constituido en un cantante bien importante en esa escena Tanto en España como en toda Europa Aquí lo estamos escuchando interpretar Lucía Una canción original de Joan Manuel Serrat Él la incluyó en el álbum del 71 El más popular, el mejor para muchos llamado Mediterráneo Y esta es una versión que se incluyó en un álbum que se llamó Cantares Los artistas flamencos cantan a Serrat Que fue un homenaje que se publicó en las voces de los mejores artistas flamencos Hace un par de años, sobre los 2011-2012 Una muy linda versión de Lucía Bueno, suena muy bien, bonito sonido Con eso terminamos, deseándoles a todos una muy feliz noche Y esperando que nos encontremos de vuelta en 8.30 Todas sus sugerencias, recomendaciones, opiniones Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales Escribiendo arroba 8.30 Nos vamos, ojalá dejándolos como siempre con una sonrisa en el rostro Chao Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia Patrocinador de los hinchas Patrocinador de los hinchas Patrocinador de los hinchas